Lo que nosotros pedimos al hablar de justicia tiene dos líneas. La primera es que Paulina sea encontrada y la segunda es que esto sea una sentencia ejemplar, que este crimen, que esta desaparición sea un ejemplo para nuestra sociedad dentro del juicio de desaparición, porque Paulina no ha sido encontrada.